¿Dónde estoy? A ver, nerviosa, propensa a la fantasía... El típico caso de histeria femenina. Estará curada en muy poco tiempo. ¡Detenedla! ¡Que no escape! ¡Corred! ¡Ya! A mí no me pasa nada malo. Has estado fuera demasiado tiempo, Alicia. No se puede abandonar a los amigos. ¡Corre! ¿Hay algún problema? El sombrerero es el problema. El sombrerero es mi mejor amigo. Si lo necesita, le ayudaré. Será una carrera contra el tiempo. Es alguien que no te conviene como enemigo. ¿El tiempo es un hombre? Es un mundo. Tu tiempo se acabó. Nos ha dejado atrapados a un minuto de la hora del té. ¡Hora del té! ¡Para siempre! Hola, Alicia. ¡Ah! ¡No vas a ver! El sombrerero cuenta contigo. ¡Oh, no! Él y todos. ¡Espera! ¡Policia! ¿Cuándo dejarás de ser tan insufrible? ¡Siempre interrumpiendo! ¡Ah! ¡Aguerraos fuerte! ¡No quiero agarrarme fuerte! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Lo siento. ¡Suscríbete!